Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia 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 Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, esta noche suena Margarito Villa ¡Échale! Hoy llegó el compadre de sonido latimo Todos los batman, la cumbia llena mi vida Todos los batman ya me dio el cine Bueno, manaquita la daña Hoy llegó el sonido de Mendoza Todos los batman ya se acuerdan en Jumma ¡Échale! ¡Échale! ¡Ven compadre Carlito Chávez! Toda la banda Toda la banda De sabor Ahí llegó la familia Martínez El 14 aniversario Para Garindo Miña Para Miguelito Oscarín Para Leslie Para Nanti Josecito Para Carmen Angie Sánchez Emily Para Ashley Allison La Melanie Andrea Lo dice mi compadre Alberto Martínez La familia Martínez San Isidro, Guay, Don Debe Qué bonito Gracias Todos los verdes La nueva cumbia de los monjes El famoso clima Todos los verdes de Santa Lucía Siempre con el sabroso El sabroso Mi compadre Chalengue De la rosa De mi cosete Esa vara Lucho y Díaz En Madison, Wisconsin Todos los verdes de Santa Lucía Todos los verdes de Santa Lucía Todos los verdes de Santa Lucía La cumbia, la cumbia La cumbia de Santa Lucía Para Lincoln Diego Esta noche La patrota De mi novia bailar Y daré todo lo que tenga que hacer ahora Para la shorty La torquita Escucho un susurro Que adiós de la cama Te estoy volviendo loco ¿Qué pasará? La bebe, la bebe, la bebe, la bebe La bebe, la bebe Es el Dombi Va por turnando Y cuando lo maten el sonido Latin boy ¡Échale! ¡Qué sabor! Con negrito sin amor El rey del blanqueo Ahí con el sabroso ¡Tambores! Estéreo mágico ¡Échale! Todos los familia Chávez, Rosas Siempre con el sabroso Ese niñerte Tranquilos hijos Y Carlitos Primero pinche estilo sabroso Me comparen Carlitos Chávez ¡Échale! ¡Échale! Estéreo mágico Baila, rosa, ay, qué cosa ¡Échale! En el tronco Mi compadre Sonido Mendoza Y los villanos en sabor ¡Tal menos de corazón! Hoy en tu catorce aniversario ¡Todo la bomba! El sonido Mendoza Ayer se juega en Jumba ¡Todo la cinta que dice Que viva la cumbia Por siempre, por siempre De todos los 27 ¡Échale! ¡Baila, rosa! ¡Vamos a bailar, rosa, rosa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, rosa, rosa! ¡Vamos a bailar, rosa, rosa! ¡Vamos a bailar, rosa! ¡Vamos a bailar, rosa, rosa, rosa! ¡Vamos a bailar, rosa, rosa, rosa! ¡Vamos a bailar, rosa, 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 rosa! La cumbia de los monjes Saludos para toda la banda sabrosa El sonido cero mágico Para Maldinia Toñita Para Fabio Para Congueto Para Miegos Lo dice la más linda osa Mi sobrina Hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador Y muy enamorado A pesar de todo el tipo que llevo El sonido cumbia Pero nunca voy a dejar que yo Llevo en mi cinta que viva la cumbia Que con siempre De todo lo que hago nunca voy a dejar El sonido cero mágico Vamos a bailar Vamos a bailar Que son Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Y esto se va Para el sonido sonríe En Nueva York Y este es El sabor inconfundible Cro 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 Llegó 16 se va Vengo con el sonido poder gitano Saluditos Para los pequeñas Lulú El cuchillo sin amor De parte de los patrones Claro que sí Hoy en este programa Nada más y nada menos Soy la banda que nos está acompañando Gracias Una troca salió de Durango ¡Gracias!